Bienvenidos chicos y chicas, chicas, chicos De Youtube a un nuevo video de Trofeo Platino Y hoy estamos con The Jumping Wrap Muchísimas gracias a TGames por la key Y bueno, pues este The Jumping Wrap Ya sabéis, Play Store Europea Esta vez, le damos a Star Y también 3 minutos de Platino ¿Vale? 3 minutos de mantener La X Perdón, la X, es que estoy hoy fatal de la voz Y creo que se me ha escapado hace un gallo, pero bueno Ahí va el gallo, cacareando por el canal Y nada, ya sabéis cómo va esto 3 minutos de De mantener la X Y pa'lante, sin más Seguiremos con otros The Jumping Estamos alternando ahora versiones japonesas Con versiones europeas, ya que parece que hay Mucho lanzamiento de Antiguos TGames En la versión La Store Japonesa, por tanto, pues bueno Ahí está Que... Que sin más, a darle caña Y... Y... Y que ahí los tenéis Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Simplemente por si quieres relajarte De un juego largo Desconectar Simplemente o... Pasar el rato Engordar la lista de trofeos En fin, cualquier otro tipo de... De objetivo por el que estés dándole caña A este tipo de juegos Pues perfectamente Puedes llegar y... Y a seguir dándole caña Y a seguir engordando En la vitrina Simplemente para desconectar O por gusto Y poco más que añadir Como ya sabéis No tiene ninguna dificultad Lo único de eso que... Que estaremos atentos Porque en un futuro Supongo que seguirán Mínimo de las versiones El resto de que quedan En la versión japonesa Seguro que... Que algo Tendremos noticia Y yo supongo que esto Seguirá dándole... Habrá... Seguirán saliendo nuevas propuestas De otro tipo De jumping, ¿no? Me supongo y me imagino Así que nada Nosotros seguiremos ahí Dándole caña Ya sabéis Cualquier duda que tengáis O con cita referida A algo de esto Me lo dejáis en los comentarios O lo que necesitéis Y si lo veo Y buenamente Sé la respuesta Pues os la diré Que también sabéis Que este viernes Viene el Gotham Knight Ya para Play 5 Lo tenemos asegurado Así que Vamos a dar caña Al Gotham Knight Y... Y poco más Que seguiremos ahí Dándole caña A todo lo que tenemos Que no es poco Tenemos un montón de cosas Por... Por delante Y... Y a darle caña Por supuestísimo Siempre Y nada pues Obviamente Yo pensaba que iban a meter Otro tipo de jumping Gigante es que esto Pero bueno Ahí está Este taco Especie de taco O especie... No sé Pero bueno Ahí lo tenemos Sin más Tres minutitos Ya sabéis Now I'm Hungry Y ahora pues Para nosotros El Platino 693 Platino 693 Y... Y poco más Que añadir Que seguiremos Dándole caña A todo lo que tengamos Por delante Ya sabéis Así que nada Nos vemos en un próximo video Directo Lo que se lo pasáis Muy bien Continuamos Con todo lo que tenemos Por delante Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta chau Ya sabéis A darle caña Siempre disfrutad De lo más importante Nos vemos A disfrutar Sobre todo Sed felices Hagáis lo que hagáis Siempre que esté bien hecho Chao Chao Chao